Hola, ¿qué tal amigos de PIL? Hasta ahí nos encontramos acá en el cantón Gualaseo, estamos acá ya a minutos de empezar este gran desfile carnavalero. Estamos acá con los diferentes carros alegóricos que se hacen presente en esta mañana. Les invitamos a todos quienes están en esta visualización, en esta transmisión en vivo, a que compartan esta transmisión para así dar a conocer de cómo se viven los carnavales acá en el cantón. Gualaseo. Vamos a enfocar todos los carros alegóricos acá en esta gran mañana. Saludos cordiales a todos quienes se van uniendo a esta transmisión en vivo. Vamos a ver si conversamos acá con los organizadores de este hermoso carnaval en esta mañana. Todos se están dando cita para realizar esto en este evento que es el desfile del carnaval 2024 acá en el cantón Gualaseo. Tenemos la presencia de diferentes instituciones públicas, privadas también. Acá el carro alegórico. Vamos a preguntar acá a ver a qué institución o cómo representa, qué representa acá en esta mañana, en este carnaval acá en Gualaseo. Un saludo para todos quienes nos observan en este medio. Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos ya al desfile del carnaval de las fiestas de Gualaseo. Acá venimos nosotros con un carruaje clásico desde la ciudad de Huerta. Venimos con nuestro caballo y nuestro pequeño carruaje. Una raza, ¿no? ¿Qué raza? Este caballo es de raza azteca. El caballo ya está adentrado para el tiro, para el gato. Y es un caballo muy dócil, muy manso para este tipo de gato. Está hoy día en este gran desfile. ¿Hasta qué hora más o menos el desfile hoy? No le sabría decir exactamente, pero esperemos sea toda la tarde. Esperemos que ya empiece, ¿no? Sí, así es. Vamos a decir un viva carnaval también. Que viva Gualaseo. Vamos, que viva Gualaseo. Vamos a conversar más acá. Vamos a comentar, vamos a compartir también. Vamos a conversar acá. Tenemos a una cholita de Gualaseo. De Gualaseo están acá y haciéndose presente en esta mañana. Vamos a esperar. Vamos a preguntar a la cholita de acá. De que nos exprese de qué es un significado de acá del carnaval de Gualaseo. Vamos a hablar un ratito, si nos permite unas palabras para esta transmisión en vivo a través de Pilastaday. Somos un medio de comunicación que damos a conocer las tradiciones y culturas a nivel nacional. Que nos explique más acerca de este carnaval acá en Gualaseo. Buenas tardes. Bienvenidos a Gualaseo. Acá es el mejor carnaval. Se presta a las orillas. La tradición, el dulce de higos, dulce de porotos, el cuy con papas. Quedan cordialmente invitados todos acá a nivel nacional. Es bien conocido y un lugar turístico Gualaseo. Bienvenidos a Gualaseo. ¿Cuántos días de festividades están acá? Domingo, lunes y martes. Viva Gualaseo. Un viva Gualaseo y un viva carnaval. Viva carnaval, carajo. Vamos a dar una vueltita para quienes todos nos observan 300 dispositivos conectados. De una vueltita, de una vueltita. Es la vestimenta de acá de Gualaseo, ¿no? Es la cholita. La ropa. La ropa también, ¿no? Que lleva también sus dos trenzas que identifica a toda la mujer del austro, ¿no? La mujer del austro ecuatoriano, como podemos observar, lleva un hermoso paño también y una pollera. Muchísimas gracias. Vamos a continuar nosotros con esta transmisión en vivo. Vamos a compartir, vamos a comentar estos 325 dispositivos que están conectados ya. Estamos acá con la banda, ¿no? ¿A qué vienen representando ustedes? Nosotros venimos con los compadres. Con los compadres, ¿no? Saluda a todos quienes nos observan a través de Pilastaday. 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 Saludos a todos los trabajadores de Gualaseo. Van a tocar un poquito, ¿no? Ahí están. Estamos ya empezando en esta gran, en esta mañana también, los carros alegóricos con sus diferentes representantes acá en esta mañana. Estamos ya con 416 dispositivos. Vamos a comentar desde dónde nos están observando. Bueno, acá estamos también con los compadres, con las comadres también de este gran carnavalazo acá. El carnaval, las fiestas más alegres del año, ¿no? Acá estamos también. Los carros alegóricos. Así es como se está viviendo acá en este gran desfile de esta mañana. Estamos acá. Identifica acá lo que es... Vamos a conversar acá un poquito, que nos explique. Acá. Vamos a preguntar acá. La gente nos está preguntando el significado, lo que llevan aquí ustedes como una representación de algo, ¿no? Sí, estamos apoyando al compadre de carnaval y la molienda está delante del carro del compadre. Y aquí estamos con el producto que es el jugo de caña para el asunto del guarapito. Por el asunto del guarapo, ¿no? Vamos a ir. Vamos a ir. Y un viva carnaval. Que viva carnaval y que viva bolaseo. Envío un saludo a los 428 dispositivos que están conectados a través de pilas cada año. Un saludo a todos los que están conectados y que viva guaraseo, que viva carnaval. Que viva nuestras culturas. Que viva nuestras culturas. Eso, ¿no? Vamos a seguir compartiendo con ustedes lo bonito que está acá. También tenemos niños que se hacen presente en este gran desfile. Que bonito hoy en la tarde también tenemos más eventos culturales acá por parte de las diferentes instituciones. Bueno, nosotros volveremos en unos minutos para esta transmisión en vivo. Pero como podemos observar, están muchos carros alegóricos en esta mañana acá. Desde Guadalaseo hay una cantidad de gente presente para este gran desfile. Lai p怒 Lai p怒 Saludos cordiales a todos, hoy nos hacemos presente acá en Cuadaseo, somos un medio digital que andamos a nivel nacional, hoy también estamos por Guaranda, qué bonito poder compartir con ustedes estas hermosas tradiciones, esta cultura de nuestro país, de nuestro Ecuador bello, estamos acá también con las cholitas de Guadaseo, de Guadaseo acá, vamos a preguntar qué lleva, miren acá, la rica y delicioso, el plato típico de acá, es el plato típico de carnaval de Guadaseo, como es el cuy, el dulce, estos, si va a jugar el carnaval, ahí está la carioca, pero lance un poquito de carioca para que el público que nos está observando, vean, eso, ya ve, miren, y así, la alegría más que todo, la alegría más que todo, ¿no? Claro, eso sí, acá están las, ya me hicieron con la carioca acá, hay que protegerte de lo, bueno, acá en el carnaval, todo acá, ya nos botaron hasta un balde de agua, todo dice que, todo estamos aceptando, solo por el carnaval, bueno, hay una infinidad de gente por acá, no, hay una infinidad de gente, a Guadaseo, el jardín Azuayo, ¿no? El jardín Azuayo, vayan comentando, vayan comentando desde dónde nos están observando, nosotros acá estamos desde Guadaseo, acá en los carnavales hacen la orilla del río, por lo que nos comentaban, vamos a estar nosotros compartiendo un poco de este evento, ¿no? Incluso toda la semana que viene estaremos compartiendo también videos, todo el contenido de acá, de, de Guadaseo, no, Guadaseo. Los carnavales más sonados también por acá, Guadaseo, Paute también. Todo lo bonito que tiene acá Ecuador. Saludos cordiales a Raúl Molina, Alfonso Xicaia, a todos, a todos quienes se van uniendo a esta transmisión en vivo. Bueno, vamos a, vamos un poquito más adelante a ver. Si puede mandar el número del contacto también, ya saben que nuestra página da a conocer a los acordeonistas, a esos músicos que tienen su talento también para, para hacerles una grabación también. Saludos desde España, dicen, acá estamos con todos, acá están haciéndose presente todos los carros alegóricos, están llegando ya las bandas de pueblo para, para este gran desfil de esta mañana. Saludos allá a Queens, a Emma Orellana, saludos a Julio Pauta, a todos quienes nos están observando, a diferentes países, no, en diferentes países que nos están observando, saludos cordiales. Vamos, acá tenemos ya una banda de pueblo, vamos a, vamos a enfocarles. Saludos a todos, saludos cordiales a todos. Saludos a todos, saludos a todos. Acá estamos los compadres de acá de Guadaseo. A Emma Orellana están acá, los familiares también nos comentan, no. Está acá todos los, vamos a ver si conversamos acá un poquito con, con los organizadores de este gran evento. Vamos a, a enfocar un poquito acá la banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!